e informo, tenía pendiente, de hecho tengo pendiente hacer una mudanza, chicos, va a haber que mudar la base porque esta zona no me termina de convencer, la verdad, no por el sitio porque el sitio es bonito, tiene su caminito, que está muy bien pero quiero repartir mejor las cosas, con lo cual, lo que vamos a hacer hoy, nos vamos a ir de excursión, vamos a dar una vuelta ahora veremos por donde, y si vemos un sitio que me convence allí plantaremos la nueva base, porque tío no puedo quedarme en este sitio, es que no puedo, necesito un sitio más, pues eso, que me permita tener todo mejor repartido y demás, hostias, hay una invasión, coño, que no me he dado ni cuenta ¿dónde? ¿dónde están los cabrones? ah, vienen por allí, vamos, vamos, espérate a ver, apunten ¿dónde están? ah ah, pero estos no me interesa pillarlos, estos ya tengo sí, sí, vosotros corred, cabrones y vais a morir, en cuanto lleguéis a la base, vais a morir todos no saben la que se les viene encima vaya tú, ayuda ah, ah otro menos disparad, coño, disparad ya ve, que si los revienta vamos a intentar pillar a este, no lo va a pillar, pero bueno ala, 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 ala pues, lo iba a intentar pillar, pero no no lo han dejado vivo ala se acabó lo que se daba sillín de wind de bandwirm ala, vete haciéndolo ala, mega planeador bien, ayúdame, ayúdame a hacer clavos venga, venga, venga ahí está sillín bien bien, bien trabajado bien lo primero, el planeador fuera y ponemos el mega planeador vale madre mía, que entrecote, mamor, es que me voy a apretar ya lo vas a ver que sí ala muy bien vuelve, anda vale ah, y por cierto vamos a subirle a Mosilla un poquito el ataque la defensa ataque sí gasta uno luego te gasta dos mejorar mejorar es el primero que tuneo, eh pero es que Mosilla es Mosilla velocidad de trabajo no se lo voy a subir no de momento vamos a subirle esto también otro más de ataque y otro más de defensa ala mejorado muy bien, Mosilla vale a ver dirección mira, vamos a venir para acá o sea, sé a ver un poquito más tío eso está permanentemente ahí ¿qué es eso? parece un ciervo pero yo creo que no es un ciervo, eh venga, vamos para allá a dar una vuelta ¡ah! ayuda ¡ah! que me quedo vendido, tío vuelve, vuelve prefiero ir andando así exploro mira es un árbol de estos que te dan frutos pues voy a por él, eh voy a por él oye, Lizmunk tengo la racha hecha a ver no pues Lizmunk vamos a pillarlo ¿cómo llevo equipado esto? así me sirve ¿lo pilla o no lo pilla? yo espero que sí sí, lo pilla ala pillado 5 Lizmunk más y tendremos el plus mira, 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 mira ruta técnica cañón eólico aliento dragontino canalizador eléctrico y una estatuilla de Lizmunk sí señor huevo común grande ¡uh! y de ahí va a salir algo potente ¿eh? mira más Lizmunk a ver recarga siempre se me olvida vaya no lo quería matar pero bueno venga dime que lo capturas sí tiene toda la pinta de que sí ala van 6 lo he matado me cago en su puta madre no cabrón venga píllalo ala has pillado un egg dir dir más y tenemos plus sí señor a ver Capriti espérate toma toma ah que me atacáis las dos a la vez pero que mierdecillas ¿qué? captúrala vaya vale puedes parar estaría bien ¿eh? venga déjate atrapar Capriti déjate atrapar y tú también no entiendo no entiendo nada a la una y esta está rebelde vale bien ala van 9 me falta una más para allá creo que es para donde quiero ir quiero cruzar y explorar este trozo de aquí arriba y tendríamos que ir más tarde a este también cuestión de ir mirándolo poco a poco he visto un cofre ahí pero antes pero antes ¡pum! vaya la esquivadinha ¿eh? ¡ajaja! mira todos los monos ¿te ha pasado amigo? venga quédate dentro anda ¿quedas? sí bien 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 a ver monito ven anda ven que tengo que hacerme cadena hijo puta no me he fijado cuanta experiencia me ha dado el ciervo a ver voy a ¡eh! a por eso sí que están cerca además que son dos venid 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 vengan 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 tírate para adentro y tú también joder no había pillado nada más que uno de estos ala pillado bien vámonos a ver el cofre saco una esfera pal y 500 de oro una esfera pal nada más tío joder que buitres ven pa'cá y tú no huyas que te meto así ala bueno está bien es que se iba corriendo tío otro por aquí a ver tú vaya no quería no quería lo prometo pues sin querer a ver espera hombre espera espera hola pero tío pero como puede ser posible tío se estaba escapando todo el rato no me jodas venga ya recarga anda no uy que rabia quédate ahora sí vale van 6 no dime que te quedas amigo no te salgas de la bola bien sí señor vamos nivel 27 ya cuidado poco se habla de lo putísimo amo que soy poco se habla vamos a ver primera vez que voy para aquella zona no sé lo que me voy a encontrar por ahí pero vayamos a ver voy a escalar aquí puede ser que haya algo no me extrañaría yo 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 vale quieta quieta aguanta ahí aguanta aguanta ahí vale no hace falta ni que le de pa'lante y me subo arriba del top oh y no hay nada pero bueno me subió pa'na para las vistas mira que buenas vistas eh ups bueno a ese no lo he matado a ver hola amigo ah que coño haces toma hombre toma 100% ala pillado tres más tres capullos de estos más pues allí veo humo eh y de momento por aquí veo lambal oh catriz un boss de nivel 23 hay que ir a por él eh hay que ir a por él si 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 ya te lo digo yo a ti que si mira las ovejiñas ovejiñas gatete y demás vale está más pa'lante hay un tp también o sea que hay cosas por aquí pasa que no te las marca en el mapa hasta que te vas acercando isla cenagosa vale pues isla cenagosa reino de la temeridad que bien hablo este año voy a pillar el tp primero voy a pillar el tp por lo que pueda ocurrir luego ya venimos a tal a ver jabalís los estoy viendo os creéis que no pero os veo hostia que de un tiro en la cabeza le reviento al jabalí ala mío pan 7 de 10 vale 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 teletransporte mira que se hay arriba se ha quedado ahí no puede bajar toma para que bajes perdón ha sido gratuito pero coño mira hablando de money mira donde hay uno pero no está su colega para pegarse con él con lo cual pasando se pega cremys con la oveja porque no sé por qué se estaban pegando venga va a intentarlo sin miedo hostia eh catriz a ver catriz que te vas a enfrentar a este a ver money no te pongas en medio porque entonces te doy a ti ojo eh ojo con money tío me voy a ir preparando el siguiente ojo 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 money es destructor eh de que tipo es tipo oscuridad vale me va a tirar bola sombra que poca vergüenza ahí te estoy viendo money oh dios como revienta eh vale ahí tiene un montón de salud y demás opa ese ataque si le hace pupa a money si le pilla espérate hombre espérate no te creas que le hace mucho daño el rifle este eh tremendo riflaco y ahí ahí esa si la ha doliado vamos money pégala o pégale no se si es macho hembra corre corre tengo que retirar a money eh en breve ven ven no no money no creo que la hemos cagado ah vale desaparece la burbujita recarga le pego guau ballestazo en la cabeza a ver que vas a hacer ah un tirito más y a ver hagamos el intento 5% espérate vamos a intentarlo con la mega esfera 17% ojo 49 mía vamos catris has capturado 50 pals de diferente especie puede manipular el poder de la sombra y cuenta con técnicas muy extrañas le gusta comérselo todo crudo se lleva mal con los que no me ha dado tiempo a leerlo ala otra captura más otro éxito más y es que a ver es que a ver vamos a recargar el rifle antes de nada otro éxito más soy implacable y quebrantable vámonos esta no tenía compañeros no tenía como el pingüino adiós bueno está bien ya sé que le pasa ven cobarde ven aquí que te voy a dar lo tuyo no huyas no ya la hemos cagado he gastado una mega esfera y no quería hacer eso pero bueno oh roby este no lo tengo este no lo tengo lo he matado ¿verdad? sí lo he matado vaya por dios perdón amigo no quería matarte se parece a derlin al pokemon mira donde hay otro espérate tú eres registro amigo no quieres formar parte de mi grupo ven ven hombre ven 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 flipao le pego un tiro ¿me sirve? toma quédate anda ala ah pues no quédate hombre quédate por favor ala ahora sí roby los roby salvajes están sanos como manzana dicen que el secreto de esa inmejorable salud está en la ramita tostada de carbón vegetal que consumen a diario no no lo quería matar tío mira una cueva la exploramos nos hacemos la cueva ¿cómo lo veis? yo lo veo estupendo y ahí arriba puede que haya algo puede que haya algo mira hay más de estos por aquí voy a entrar a esta cueva sí ¿quién va a salir? ¿no salen novatos de estos? míralos toma toma saca almuerzo y coma ala y sé dónde va ¿qué hace? ¿qué hace? toma oh mira hay gatetes de estos tío ¿qué hago? intento pillar alguno ni se ha enterado el otro hay gatetes uno y dos mío ala doble gatete me sirve hostia sala con varios lugares tenemos por allí por allí por aquí vamos por aquí mismo novato de los furtivos mira que tiro le doy al novato toma y porque no quiero usar rifle si no os humillaba que flipa como os iba a humillar toma ala muere amigo más novatos cabrones de estos pues toma espera hombre vamos a vamos a pegar un dispariño en condiciones va corre corre que vienen ay que tonto es muchacho fíjate tú que lástima oye medicina de mala calidad pan y monedas vale yo creo que luego va a estar para allá con lo cual voy a explorar por allí mira ese a ver quien tiene un tirito vaya y no lo mata joder increíble no voy a gastar otro tiro para ti que está medio muerto imbécil vaya y no le doy al que yo quería toma joder se atascan de una forma que bueno míralo tú te crees que eso es normal te quito el sufrimiento amigo no sale ningún pal por aquí tío dónde están los pal tronco ah mira uy venga va vente conmigo kilamari vente conmigo he dicho nomás vas a pegarte con el palo sí y me ha hecho gastar una bola al hijo puta ala quédate hombre quédate joder putler ojo pues tampoco me vendría mal capturar alguno más de estos para ir haciendo cadeninchi ya tú sabes vaya quédate hombre quédate amigo es que no me lo puedo creer te quedas bien hostia novato de los furtivos que se está pegando contra los gatetes dale 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 al furtivo dale toma hola no quería hacerte eso macho pero si vienes a por mí toma ala 779 me dan por cada uno de estos ojo y los gatetes ah mira aquí he visto un gatete ven ven gatete ve no te gires que te quiero dar en el cuerpo hombre se queda ahí 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 mau cinco estrellas perdón ah está enfocado conmigo joder lo que conste que no te quería hacer daño en plan han sido los cabrones los que te han empezado a atacar macho te quedas si te queda ala quieto 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 muchacho quieto 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 quédate quédate dentro ala llevo cinco kilimanjaris de estos como se llamen anda otro crofe dame otro crofe no pero dame bolas hombre joder yo voy a ayudar a los gatetes que luego los voy a intentar cazar sabes pero no quiero que estos hijos de puta los maten mira ese mira ese coste se va a llevar pum ala tranquilo tranquilo es por una buena causa vaya lo he matado no hombre no te escapes me queda una joder tío me duele más a mí que a ti anda mira me había dejado una este bueno no se puede hacer nada ya volvamos hostias toma ala que daño imbécil coño dame bolitas eso me viene estupendo y aquí está el boss a ver cuál es superlobete chaval te ha matado a los pequeños me suda la picha me ha matado a los chiquitajos level 11 tampoco hace mucho level que hay dos pequeños queda este donde va no pasa nada hombre y ahora tú le voy a pegar un ballestazo a ver cuánto daño le hago le hago bastante daño se buguea por si se buguea vuelve amigo se buguea porque estaba apuntando a mi colega vaya bueno por lo menos no se mueve a ver si lo pillo pillado ala mío vamos líder talador y holgazanería encima me toca holgazan es que de verdad es que de verdad no pasa nada ale pues ya estaría otro más a este sí que le debería llamar shift este es más grande y gordo y dos cofrezacos manual avanzado y un rubí ruta técnica de agua aquajet manual avanzado libro lleno de técnicas alucinantes úsalo para obtener algunos puntos de tecnología vale vale tengo 16 puntos aún así a ver que puedo desbloquear yo por aquí que me pueda llegar a interesar tenemos el revólver baratillo también me cago en su puta madre esto es importante píllalo esto es importante píllalo vale vale oh de una terasfera fábrica de producción de cadena de esferas ah y se pueden hacer las sellos no vamos a desbloquear esto giga escudo eh a puntito de caramelo y me gustaría desbloquear esto pero no puede ser de momento vale eh dinamo vamos a pillar la dinamo y la lámpara fija la ballesta estacionaria ay va que me he quedado sin puntos que bruto tío que bruto mejora de parámetros un punto le subimos una a la velocidad de trabajo venga va estoy bastante chetado en verdad eh vámonos lesgo mala fracas está bien la cueviña eh me ha molado el lobete gigante mira ese no le doy un gatete un leaf monk joder si que tienes que estar cerca para darle no toma espera amigo espera toma quédate por favor vale gracias vamos a pillar a estos uno por lo menos ah se van pues nada vale esto es tremenda islaca voy a escalar eso y así echo un vistazo alrededor de paso vamos a escalar aquí mira si hay de estos rubies de estos pero ah pues no lo he matado vale me sirve si si ven ven si es lo que quiero que vengas espera que te voy a dar un porrazo porque veo que te voy a matar quieto quieto nivel 28 ojo ahí eh poco se habla robie y yao ala vente robie amigo pues no va a haber nada aquí eh o no sé o igual ahí pero digo habrá alguna esferita de esa bueno alguna estatuilla no 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 se buguea ahí que lo flipas se buguea ahí increíble mierda no le he dejado que se recargue la estamina puede ser que me caiga ah pues no bien humos oye pues desde aquí arriba no es mal sitio por si te sale algún gigantón eh que no parece pero quien sabe tengo ahí un TP de todas formas eh a las malas podría incluso ir mal TP y dejar cosas en base que lo voy a tener que hacer pero quiero darme una vuelta a ver si encuentro otro TP y de paso algún registro más y esas vainas no llegas no fuck es que no llega ni del fucking conios no bueno tremenda hostia que te voy a decir subo ahí hostia me he pegado chaval casi me reviento eh poco ha faltado por cierto que hemos subido un level a ver que más cositas giga escudo fabricación de producción en cadena ¿de qué? tocón con hacha ah para aumentar tala oh ah mierda fuck a ver mejora de parámetros vamos a subirle la carga un puntito que sirve ¿cómo va la comida esta? se me va a poner mala al final ahí que no se diga que no se lleva la el canibalismo mira quién está ahí hablando de hablando de Manny que zona eh bastante abierta hostia un pantano hola no ven ya no tengo esferas normales hola Manny ¿qué tal amigo? hostia lo que hay ahí espérate que voy espérate que ya te digo yo a ti que si voy a reventar a estos cabrones venga ya y no llega hasta allí que mierda de arma toma uno menos hay un poco chua y metío anda que ya me podían haber dado un registro toma espérate espérate tú toma son dos robis digo que es eso no tengo bolas ni una bueno tengo de las verdes y tal pero no las quiero gastar solo las gastaré mira ese en caso extremamente necesario y aquí no tiene pinta de que vaya a ser ese caso que ciego está si es que te mereces morir malo dos megaesferas dos megaesferas coño ala sal tú flipadillo ala sparky frena maleza y eso es todo lo que tiene vaya puta mierda vaya puta mierda vamos pa' allí si tuviera bolas azules he intentado pillar alguno de estos pero no tengo perdón perdón por la hostia perdón cofre rojo he visto voy a ir a por él no hay wey con el inventario como mira fuera esas dos piedras de mierda ahí va perdón que le ataca a tu compadre lo siento hombre espera vaya me creía que no lo iba a matar pero bueno yo no sé por qué me sorprendo a ver moneda pan y plano de arco anticuado que no tengo hueco joder pues empezamos bien comete esto ala dámelo que no le ataca no vamos Gracias.